Y bueno, hoy vamos a hablar de los grandes desafíos que tenemos nosotros, todos nosotros, todos nosotros. Y es de aprovechar, de sacarle beneficio a todos los inconvenientes, porque estamos llenos de problemas por todas partes, y entonces tenemos que estar atentos, no a lo que pasa alrededor nuestro, porque eso es natural, tenemos que tener la suficiente fuerza para soportarlo. Pero hay que estar atento a ver lo que está pasando en otras partes, y sobre todo si en otras partes las cosas están funcionando. Es decir, si hay alguien o algo, o algunos, que están obteniendo beneficios a pesar de que todo está complicado, porque complicado está en todas partes. Yo estoy en uno de los países, en este lugar que estamos hoy, y que yo estoy acá, que tienen prácticamente todo resuelto, esa es la hipótesis generalizada. Sin embargo no te creas, aquí hay tanto problema como los países de más pobreza, y quizás sea más fuerte acá porque hay conciencia, hay mucha información, en fin, que en los lugares donde una apartada lejos de todos los acontecimientos no le llegan. Entonces, sabemos positivamente que hay una cantidad de inconvenientes, pero tenemos que estar atentos a donde están sucediendo cosas. Y hoy voy a hablar de eso, hoy vamos a hablar de donde están sucediendo cosas a pesar de la adversidad. Y fíjense que cosa curiosa, a pesar de que muchos me han dicho que cuando yo toco el tema México, cambian de canal, yo sigo insistiendo en eso. Y les digo a esos amigos que cuando me oyen hablar de México, dejan de ver el video, que se están perdiendo una gran oportunidad, porque es el único lugar en el mundo, parecido a nosotros, que están pasando cosas, que están sucediendo cosas. Y que no sé si te va a enseñar, si va a ser un aprendizaje, si es una señalización, si es una orientación. Pero a nosotros, los que estamos en Latinoamérica, al borde del abismo, lo que está pasando en México es de mucha utilidad. Y entonces, si en algún lugar del mundo están pasando cosas que pueden resultar útiles, y es de necio querer mirarse el ombligo. Entonces, hoy vamos a hablar de un trabajo que está haciendo el presidente de México. El presidente de México es un hombre sumamente inteligente, pero además de la inteligencia, porque inteligencia puede tener cualquiera, además de que ella obtiene resultados. O sea, con su trabajo de hormiga, trabajo de bordadora, de puntada por puntada, de tener una paciencia de monje tibetano, o sea, aguantársela, porque una persona que se aguanta los cimbronazos, tiene mucha sabiduría. O sea, no te creas que un tipo que se aguanta los cimbronazos, la adversidad, y que a pesar de todo sigue adelante, esa persona hay que poner a la vista, porque hay mucha sabiduría en eso, no es que es tonto, los que tienen paciencia y observan no son tontos, al contrario. Entonces, está llevando al imperio, uno de los imperios más poderosos de la tierra, de las narices, hacia los problemas que el imperio no le importaba en absoluto ver. O sea, Estados Unidos era el patio trasero de Latinoamérica. Por ello he dicho, no es que uno lo está tratando de buscar a ver en los anales como pensaban de nosotros. Y este hombre, aprovechando la adversidad, como te decía al principio, la adversidad, los está llevando a enfrentarlos con una realidad que están asombrados, te digo de verdad. Están asombrados y están viendo qué es lo que está haciendo, porque es la primera vez que en los Estados Unidos este imperio poderoso en la energía nuclear, que pudiera, como te he dicho muchas veces, hacer polvo el planeta, está desprotegido en sus fronteras. O sea, que es una telaraña la frontera de Estados Unidos, un país tan poderoso en el mundo, con tanto poder económico, tecnológico, científico, intelectual, hay gente muy brillante, nacida acá o si no traída de cualquier confín del mundo por la atracción que significa el poderío económico de este país. Y sin embargo, tenía su talón de Aquiles, tiene su talón de Aquiles, o sea, la invasión del hambre, aunque te parezca mentira, la invasión menos pensada. O sea, esta gente ha puesto sus laboratorios, sus científicos, todo para ver cómo descubren tecnologías más allá de la imaginación humana. Pero no tienen un solo estudio, por lo menos por los resultados, que se ocupe de resolver el hambre. O sea, una vacuna, una inyección, un trabajo hecho con inteligencia. El hambre es el que le está creando problemas en su frontera. Ese es un tema muy lindo para tratar, porque es un tema donde nosotros vamos, yo estoy acá, lo estoy viendo, y como ves, sin ser demasiado inteligente, pues me meto en todos los rincones y mirá los lugares donde yo exploro, para escuchar, para ver, para sentir, para saber, para ver lo que pasa. López Obrador está hoy sin un proyecto. Nosotros habíamos hablado de este tema hace 10 años venimos hablando de esto. Hay videos por todas partes, míos o nuestros, que hablan de plantar árboles. Lo hizo Don Benito allá lejos y hace tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, y le dio resultado, y eso lo hizo amigos de Churchill y de Roosevelt, o sea que hay antecedentes de la historia, de ese tema, de esas soluciones dramáticas frente a un problema dramático. ¿Qué es lo que está aplicando López Obrador ahora? López Obrador está sembrando miles de millones de árboles, o sea, el proyecto es mil, cien, escuchaste bien, mil, cien millones de árboles, de plantas, de frutales, de madera, y está poniéndose a trabajar un montón de gente y está parándole el problema a este país. Entonces, ayer fue un hombre muy importante, se tomó un avión López Obrador, voló tres horas y volvió en el día y lo llevó a John Kerry, uno que fue candidato a presidente de Estados Unidos, no es un cualquiera, es un personaje, o sea, fíjate, los ha ido escalonadamente convocando. Vino primero la vicepresidenta de México, la vicepresidenta de Estados Unidos, después mandó dos o tres adelantados, consejeros íntimos de, de, de Biden. Esta es la realidad. O sea, estoy trabajando, pero ellos también. y hoy mandó a un hombre muy importante, ayer mandó un hombre muy, muy, muy importante que realmente es, o sea, es que está moviéndoles el piso. Entonces, cuando vemos que suceden esas cosas, que a nosotros, que andamos buscando noticias y aprender, nos llama tanto la atención, nos pica la curiosidad. Averiguamos cómo lo hace, o cuál es su secreto. Y el secreto de López Obrador es muy simple. No les pide nada a los americanos. No les pide nada. Al contrario, que es lo que nosotros venimos para el gobernador hace mucho tiempo. Les ofrece soluciones. Cosas que ellos no han podido resolver. Y que no están en capacidad de resolver, porque si el presidente de este país manda a mensajeros especiales para que lo escuchen a López Obrador y los lleva de la nariz a los lugares donde están haciendo cosas, quiere decir entonces que es importante la tarea que está haciendo este hombre. Entonces, si querés cambiar el canal, si no te interesa saber lo que está pasando en el mundo. Y yo te vengo diciendo hace mucho tiempo que los problemas que tenemos nosotros no los vamos a resolver desde adentro del país. Porque cualquier intento que hagamos nosotros para resolverlo desde adentro del país no tenemos la capacidad suficiente y el poder económico, político, financiero, estratégico, intelectual incluso que se requeriría para un gran cambio. Necesitaríamos la única personalidad que pudiera producir ese milagro sería Perón. Habría que resucitarlo. Entonces, por eso te insisto tanto con cosas que a lo mejor a vos te molestan, te gustaría que hablar de Tiringuirías, de Tinelli, de Susana Jiménez, de personajes menores que no hacen la importancia que el problema del país y del continente tiene. No sé si nos vayamos entendiendo. Espero que sí. Y si no, te digo de verdad, te digo con toda tristeza, estamos equivocados, estás en el lugar equivocado, en este lugar estás en el lugar equivocado. Si crees que lo que acá se dice no te sirve, quiere decir que entonces estás en el lugar equivocado o, en fin, tal vez tengas alguna idea que secretamente la guardas como un tesoro y la compartes. Que puede ser también eso. El problema del cambio climático y el efecto invernadero que está preocupando en supremacía al mundo, esta gente ha puesto al frente a un hombre de mucha importancia que es John Kerry y México le ofrece la alternativa. O sea, esta gente se ha desplazado. Cuando manda un personaje de la característica y preponderancia de este señor Kerry, quiere decir que se está moviendo un imperio. no se está moviendo un tipo. Entonces, si México le está ofreciendo una alternativa válida que le mata dos pájaros de un tiro, porque ese es el tema, le mata el pájaro de un tiro de que enfrenta y resuelve el problema del cambio climático y el efecto invernadero y todo ese problema a nivel mundial y además le para la inmigración ilegal sobre sus propias fronteras. Es decir, no le está pidiendo nada. O sea, todo esto te lo explico porque con eso nosotros lo que vamos a ir haciendo nosotros en este espacio es creando conciencia de cómo se procede. ¿Te acuerdas que si tengo y te vengo diciendo que uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestros países son los negociadores y los creativos que tengan ideas suficientemente importantes para interesar al poder? Poder si te tienes subyugado que sos inferior y que no le demostrás que tenés talentos y capacidades no te toman en cuenta pero eso es ancestral. Ahora, cuando el poder ve que hay inteligencia y que además de la inteligencia él se puede beneficiar te abre los brazos y esa es la tarea nuestra que nosotros no hemos entendido o sea nuestra gente nuestros políticos le quieren imponer perder tiempo mira cómo cómo hemos ido retrocediendo por la soberbia la soberbia es inteligencia esa es la verdadera soberbia sacar ventaja como te dije al principio del video obtener beneficios en la adversidad esa es la inteligencia no hablar muy bonito y dar un gran discurso y cada día dar un paso para atrás como ves hermano si querés ser exitoso en un propósito tenés que ver el lugar flaco el lugar débil de tu enemigo o tu hipotético socio y en ese lugar débil del socio era la teoría de Mao Zedong era la teoría de donde está el poder ni pasar hay que golpear donde hay debilidad es la teoría de la guerra de guerrillas es la teoría de Sun Tzu es la teoría de los grandes estrategas de Clawich o sea no vas a ir a golpear donde está la fuerza sería un error potenciar nuestra debilidad esa era la técnica la táctica que tenía Napoleón en su guerra Napoleón enfrentaba ejércitos de 300.000 hombres con 25 30 40 50.000 soldados o sea ejércitos poderosos los hacía polvo porque tenía un movimiento muy rápido y porque golpeaba los lugares estratégicos que estaban descuidados y eso fue a lo largo de la historia entonces hoy nosotros sabemos que nosotros por la nuestra yo creo que ya lo deben haber entendido no vamos a salir y que China y Rusia si vienen no vienen a ayudarnos vienen a beneficiarse de nuestras falencias o sea ellos nos ven jodidos y un gran abrazo y gran atención porque se puede llevar todo gratis o obtener beneficios entonces nosotros tenemos que ir al continentalismo que es el camino que está haciendo López Obrador no sé si él tendrá el propósito de ir al continentalismo pero sí él tiene el propósito de que Estados Unidos trabaje junto a nosotros y los está llevando o sea yo te estoy hablando de resultados yo no te estoy hablando de hipótesis de tal vez quien sabe a lo mejor algún día el hombre está y además está moviendo su país está creciendo México a casi el 7% anual con pandemia y tiene tiene 10 mega estructuras 10 megas estructuras en marcha construyendo tiene al ejército trabajando y a la marina en un proyecto social ¿cómo no vas a poner atención cuando ves que están pasando cosas que ni soñamos nosotros? ¿qué hace el ejército argentino lo que ha quedado del resto? andan tratando de comprar cañones y aviones y cosas primidas en el siglo pasado pensando guerras ¿con quién? ¿cómo vamos a ir a tener un país con gente que todavía está pensando en una guerra? es absurdo es infantil ingenuo nosotros que somos los que estamos con los ojos en el mundo estamos no te hagas el humilde vos estás también tenés que trabajar en esto mejorar lo que modestamente yo propongo porque tu inteligencia no es para que veas el video y me pongas like sino te sientas incorporado en un proyecto vos estás incorporado al detenerte a ver un video acá es porque estás trabajando en un proyecto no sos un tonto que está ahí para pasar el tiempo lo harán otros tendrán lo verán 200 300 mil videos diarios seguidores diarios pero nosotros estamos haciendo una tarea entre todos y yo soy el vigía y con esfuerzo te estoy mostrando sobre la mesa te digo mirá esto está pasando allá están haciendo esto los inconvenientes son estos yo te hablo desde un lugar donde no habla nadie en latino en latinoamérica nadie habla desde aquí lo que yo estoy diciéndole a ustedes y ustedes son los receptores privilegiados y entonces es porque así están dormidos nada más ustedes tampoco y yo les tengo que tirar las orejas porque ustedes no están respondiendo ninguna oportunidad histórica que estamos teniendo porque ya vemos el camino a mí no me vas a decir que no te gustaría tener un amigo rico para proponer un negocio o por lo menos un conocido rico que te abra las puertas de su casa que te invita a tomar un café no le propondrías un negocio o esperarías que él te diga a ver que necesita usted de ayuda que te digo esto para que lo pienses tú crees que un rico te vas a hacer amigo de un rico y te va a llevar a su casa y te va a decir bueno que necesita yo lo quiero ayudar todas estas cosas tienen que ser útiles para nosotros nosotros ya tenemos posibilidades de hablar con el amigo rico con el tipo rico que te importa si es bueno o malo si hace guerra que le vas a pedir certificado de buena conducta a tu amigo al nuevo amigo al tipo millonario si usted no es decente y honesto y usted no se baña todos los días con algo bendita yo conmigo no hable entonces yo te abro todos estos razonamientos son razonamientos de alguien que ya conoce el camino te das cuenta de las oportunidades que tenemos le está haciendo López Obrador más crápula que Trump y sin embargo López Obrador lo puso en caja le paró el muro le firmó el tratado de libre comercio todas las cosas que hizo con un tipo que era repudiable y sin embargo y ahora bueno ayer como te digo entonces todas estas cosas son cosas que si vos cambias de canal o tus amigos cambian de canal porque no les gusta que hablen de México yo hablo de México porque además de ser un gran país que ha tratado muy bien a los argentinos a los argentinos en desgracia eso también tiene una validez increíble que te han abierto las puertas de su país de su casa que te han dado de comer a grandes personajes argentinos desde hace muchísimos años además son muy capaces y lo están demostrados con hechos no es que están esperando que los argentinos les vengan a enseñar cómo hacer ¿te das cuenta? el problema hermano es que nuestros países casi todos de Latinoamérica no pueden desprenderse del siglo XIX y del siglo XX y es jodido eso es jodido vencer esa inercia están detenidos en el tiempo están detenidos en el siglo XX en el siglo XIX piensan con esa mentalidad fíjate que el único proyecto que tienen es pagar la deuda externa y no se sabe porque no conocen ni siquiera historia que nunca una deuda se pagó menos deudas de guerra porque esto ha sido una guerra las deudas se pagan cuando los deudores son estúpidos son tontos entonces si tienen que preocuparse por pagar las deudas pero la gente inteligente no se preocupa por pagar ninguna deuda fíjate si Alemania se hubiera preocupado por pagar la deuda de guerra que le hicieron imponer fíjate cuando en en 1915 Alemania les hicieron firmar el tratado de Versailles se hubiera preocupado porque le impusieron unas penas de guerra unas deudas de guerra en el tratado de Versailles que era para mil años si conoces historia no te podés preocupar por una deuda externa te preocupás por una deuda externa es porque todavía no has salido de la primaria todo esto a nosotros nos trae oportunidad para hablar para explicar para tirar ideas para que nuestros políticos si por casualidad se acercan a alguien que ve este video sepan que las cosas son distintas y sobre todo en ese momento donde Estados Unidos necesita aliados en serio pero aliados porque están golpeando la puerta de la frontera y son los que tienen la plata del mundo o sea la tienen o la fabrican le vas a ir a pedir cuentas del imperio todavía soñás con que ir a pedirle cuentas a la Reserva Federal te responden con un cañonazo con una con una bomba nuclear te dan la respuesta entonces te das cuenta que todo lo que nosotros pensamos estamos en el siglo XIX en fin yo quería hoy hacerte este video porque este video posiblemente entre todos nosotros tenga trascendencia o por lo menos te abre un poquito la ventana y eso es lo que necesitamos nosotros gente que venga a abrirnos la ventana no que nos venga a cerrar las puertas y a pelearse peleas internas dentro del peronismo pero por favor no tienen nada que hacer por eso se pelean entre ellos te das cuenta y ya para cerrar no sé si sabías que el 80% de este espacio de la gente que ve estos videos es sumamente inteligente ustedes y el otro 20% no solo que es igual a lo mejor es superior a eso entonces no me voy a sorprender no que entiendan esto porque lo mío es muy modesto sino que empiecen a empujar el carro que se dejen de conversar ya tendrían que haber creado un movimiento con todo esto que están aprendiendo o están leyendo Clarín o están escuchando TN o están viendo a ver si se pelea Bernie con Máximo Kirchner o están siguiendo a Morales Solagua cualquiera de esos mediocres comunicadores Nelson Castro Majul que se yo todos esos piojosos están esperando la noticia o están esperando que el turco así les diga cómo viene la mano porque a lo mejor están esperando eso y ustedes son superiores pero por espacios fiderales a todas esas mentalidades nada más que necesitamos que nos sorprendan nada más en fin mañana nos volvemos a ver por supuesto ¿qué te parece? ¿qué?